En la actualidad, nuestros servicios principalmente están enrumbados hacia ese usuario de Biblioteca Nacional, que es un usuario que ya requiere de colecciones especiales, ya es una persona que sabe el valor de los documentos, que realmente, digamos, sabe que si la biblioteca tiene, por ejemplo, políticas restrictivas en cuanto al préstamo de esos documentos, hay una razón, y la razón principal es que la biblioteca tiene la obligación de custodiar, de preservar estos documentos, que son fuentes de información, en algunos casos, de carácter único. Yo sinceramente no recuerdo haber visto a nadie haciéndole algún daño al periódico, pero sí recuerdo, por supuesto, haberme enfrentado con muchísimos periódicos que tenían recortes hechos a navajilla, Sí recuerdo que mucha gente llegaba nada más a leer o a buscar periódicos donde aparecía retratado la persona esta de 5 años y ahí soltaban la carcajada, mirame, mira yo tal cosa, o mira mamá donde está, gente que llegaba a eso, no llegaba a investigar ni a hacer nada serio, pero por suerte nunca había nadie haciendo ningún daño. Sí me encontré mucho periódico dañado por esas condiciones, las famosas navajillas de aquel tiempo que fueron enemiguitas de los periódicos y de la Biblioteca Nacional en particular. Hay una fuente a la que recurrimos todos los bibliotecólogos y las bibliotecólogas que elaboramos en la Biblioteca Pública. Aunque si bien es cierto no existe un marco jurídico que normalice eso, hay una fuente a nivel mundial establecida por la UNESCO que se llama las Misiones de la Biblioteca Pública. Esas misiones están determinadas en el campo de la cultura, en el campo de la información, de la alfabetización y de la educación. De ese modo la Biblioteca trabaja con usuarios de todos los niveles sociales, de todos los grupos étnicos, tanto nacionales como personas que nos visitan en las comunidades que vienen del exterior también, ¿verdad? Trabaja con todos los niveles de edad. En este momento tenemos actividades dirigidas a los más bebés, como por ejemplo niños de 0 a 5 años, con un programa que se llama Soy Bebé y me gusta leer. Uno que está dirigido a niños escolares de 7 a 13 años, que se llama Arcoiris de Lectura. Uno dirigido a los jóvenes, que son los que son un poquito más duritos para leer, que se llama Pura Vida Jóvenes a Leer, y luego también dirigimos dos grandes programas, pero para la persona adulta. Uno se llama la persona adulta de la mano de la Biblioteca Pública y otro, Huellas de Oro, que es para el adulto mayor. Todos estos programas están dando grandes resultados en las bibliotecas públicas. Dado que el objetivo de las bibliotecas públicas es satisfacer las necesidades del mayor número posible de ciudadanos, suelen contar con gran variedad de colecciones y brindar diversidad de servicios para cada segmento de la población. Una forma de biblioteca pública es el bibliobús. El bibliobús es una biblioteca móvil que se desplaza periódicamente por diferentes lugares del país, ofreciendo sus servicios a niños, jóvenes y adultos. Su objetivo es facilitar el acceso a la información, la cultura y el tiempo libre a todos los ciudadanos, sobre todo aquellos que por vivir en centros pequeños o dispersos, carecen de una biblioteca estable cerca de su casa. Estamos apoyando desde las bibliotecas públicas, yo creo que estamos, yo estoy convencida, de que estamos tratando de colaborar con la brecha digital, porque se les está dando, ya le digo, alfabetización informacional a las comunidades. Es interesante encontrarse grupos de personas de la tercera edad que nunca habían tocado una computadora y que les daba miedo, miedo, y como al final de un curso, de un mes, de estar en la biblioteca, ya se les quita el miedo y toda la experiencia que eso les transmite, que no queda en los informes y no queda en el papel, pero queda en la satisfacción de saber que la biblioteca pública sí está cumpliendo con su función social, que es llegar a las comunidades. Con la Biblioteca Nacional, en los últimos tiempos, se ha dado un fenómeno muy interesante y que es de gran ayuda para el investigador, y es que han dedicado salas especiales, en un piso bajo, salas especiales para los investigadores. Usted entonces ahí ya no tiene la competencia de aquellas personas que llegan a leer el periódico del día o de alguien que está haciendo una tarea para el colegio o para la escuela. Ahí uno se encuentra con investigadores que están en lo suyo y apenas uno saluda y hace sus cosas y se va. Está con una atención especial, es un personal muy seleccionado, conoce muy bien todo aquello de libros y periódicos viejos y entonces uno está muy bien atendido. En general, yo creo que los servicios básicamente son los mismos que actualmente brindamos. La consulta de documentos a sala, cuando digo documentos me refiero a libros, periódicos, revistas, colecciones especiales, audiovisuales. Bueno, esto es algo que hemos ido incrementando en los últimos años porque la misma tecnología y el desarrollo ha contribuido en que tengamos otro tipo de soporte que ofrecer a los usuarios. Entonces ahora inclusive prestamos también el servicio de microfilm, por ejemplo, de documentos que han sido microfilmados y que los originales ya se prestan en casos muy calificados. Bueno, los servicios están determinados para que nos visiten todos los grupos de edad, todos los tipos de usuarios, desde la más temprana edad, niños, niñas. Entonces, también entonces atendemos estudiantes de primaria, de secundaria y estudiantes universitarios y comunidad en general. Porque esa característica, que es muy importante resaltarlo, una de las características de la biblioteca pública como debe orientarse, dirigirse hacia toda la comunidad, entonces hay que darle el servicio a aquellas personas que aunque no estudien, digamos, en algún centro educativo, acuden a la biblioteca para leer, para socializar.